¿Qué es lo que queremos hacer? No, yo lo que he dicho es que... Yo te he escuchado decir que sí. Me descontará tiempo, supongo, porque... Quiero decir, porque... Vamos a ver. Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. ¿Sí que es? Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. Mira, la nación es un... Pedro, se te ha acabado un tiempo en este momento. Mira, la nación es un término absolutamente moderno. No tiene ni 200 años. Y siempre ha habido dos corrientes históricas para definir una nación. Una nación en términos jurídico-políticos, que es la nación política que conlleva soberanía y, por lo tanto, la consecución de un Estado independiente en la que siempre estaremos radicalmente en contra de los socialistas. Y es verdad, una nación en términos culturales, que es el sentimiento de pertenencia a una lengua, a una historia, a una tradición, que no lleva la consecución de ningún Estado. Vale, no tiene problemas. Pero vuelvo a decir, ¿este es el debate de los socialistas?